Hola que tal mis amigos, hola que tal, estamos ahora por la calle Plutarco Elías Calles, entre Revolución y Zaragoza, donde una vivienda fue tiroteada, donde una vivienda fue tiroteada, aquí en la colonia Benito Juárez, síguese nada más, o sea, tres ataques armados en menos de una hora, tres ataques armados, este fue un domicilio que recibió pues en la fachada varios impactos de bala, aquí en la colonia Benito Juárez, estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Benito Juárez, en la antigua Plano Oriente, hay un domicilio tiroteado, verdad, hay un domicilio que fue pues blanco de varias balas, de varios proyectiles con armas de fuego, aquí en la calle Plutarco Elías Calles, y entre Zaragoza y Revolución, en la antigua Plano Oriente, fíjense nada más, ya van dos ejecutados, de las dos, dos de la tarde, dos veinticinco el otro, el primero fue en la Sonora y Guerrero, en las afueras del HSBC, el otro allá en la Santa Fe, por la San Marino, entre Misión y Arcadia, y aquí estamos en la Plutarco Elías Calles, entre Zaragoza y Revolución, en la colonia Benito Juárez, así es, otro ataque armado, el tercero, el tercero, en una hora, para que vean que con qué facilidad actúa la delincuencia, y las autoridades bien les pueden pasar por encima de ellos, los atropellan y no los miran, fíjense nada más, tanta, con tanta impunidad así actúan, fíjense en menos de una hora, tres, tres ataques armados, no es posible, Dios mío, que esté pasando esto en Ciudad Obregón, en Hermoncillo hay un ataque, y uy, se hace, se hace un, un buen, un buen cipisape, digo, con todo respeto para la gente de Hermoncillo, y aquí en Obregón, eh, ya estamos acostumbrados, pues miren, tres ataques armados, hay dos ejecutados, un menor de ellos es de dieciséis años, José Manuel fue el último, aquí en la Santa Fe, el otro fue un hombre de unos treinta y cinco años, en las afueras del HSBC, como alrededor de las dos de la tarde, y pues acá fue a las catorce, veinticinco, y veinte minutos después, aquí, donde estamos transmitiendo sobre la Plutarco Elías Calles, entre lo que es, eh, la calle de, a ver, es la calle Revolución y Zaragoza, aquí, en la colonia Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, así, así que, pues vaya, vaya, que pusieron en jaque, en un abrir y cerrar de ojo, a las autoridades policiacas, el lugar está acordonado, por las distintas corporaciones policiales, policía municipal, policía estatal, eh, guardia nacional, eh, elementos de la Secretaría de la Marina, y ya nada más, falta que se vuelva a activar el código rojo, ya nada, es lo único que falta ya, ¿verdad? Pero vemos autoridades, bastantes elementos por todos lados, miren, por todos lados, así es, gracias mis amigos, pues gracias por estar con nosotros, así que, tirotean un domicilio, aquí, en la colonia Benito Juárez, por la calle Plutarco Elías Calles, entre Zaragoza y Revolución, no, por fortuna, aquí no hubo víctimas, por fortuna, las mortíferas balas no fueron blanco en la humanidad de ninguna persona, gracias a Dios, si no estuviéramos ya hablando de alguna persona lesionada o alguna persona ejecutada, ejecutada, así la situación, mis amigos, que es lamentable, que triste que sigamos en este, en este municipio, ¿verdad? Así, viviendo. Ya sabíamos que tarde, que temprano, después de las elecciones, iban a reiniciarse las hostilidades criminales, miren, aquí van en retroceso, una, dos, tres, cuatro unidades policiacas, ahí van en retroceso, hacia la calle Revolución, por la calle Plutarco Elías Calles, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis unidades, y pues allá por la calle Plutarco Elías Calles y la Zaragoza, y otro puño, y total que así, así está la situación, tirotean una vivienda, ¿verdad? Ahí llegaron los presuntos gatilleros a sueldo, e hicieron de las suyas, ¿verdad? Mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias, les agradece a su amigo y servidor El Sami, que está en el lugar donde se genera la noticia, así que, pues ahí está, ahí está en un abrir y cerrar de ojos, tres ataques armados, con saldo de dos personas sin vida, no, de esta forma, ayer llevábamos cuatro ejecutados, ahorita ya llevábamos seis, y luego otro, una casa tiroteada aquí, en la calle Plutarco Elías Calles, la Plutarco Elías Calles, entre Zaragoza y Revolución, en la antigua Plano Oriente, en la antigua Plano Oriente, gracias, porque, pues hay que darle gracias a Dios, que no hubo más víctimas, que no hubo ni siquiera, que ninguna bala alcanzó a alguna persona, ¿verdad? Ahí están los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, para documentarse, elaborar el informe policial homologado, el clásico IPH, con el que se inicia la carpeta de investigación de este ataque armado, contra quien resulte responsable, porque, pues, los presuntos como es, como ya se la saben, hacen de las suyas y huyen, y huyen así, así, no crean que tienen el valor de enfrentar a ninguna corporación, porque no se animan, saben muy bien que no salen bien librados, esa es la situación, gracias, mis amigos, pues, ahí está, ¿qué les podemos decir? Así es, salen, tiran balazos y salen como loquitos, pero, bueno, pues, así está la situación, mis amigos, gracias por estar en la frecuencia de la plataforma digital de Medios Opsos, Medios Opsos, como siempre, en el mismo lugar donde está la noticia, donde se genera la noticia, está Medios Opsos, así que, tirotean un domicilio, aquí, en la calle Plutarco Elías Calles, y entre Zaragoza, Zaragoza y Revolución, en la colonia Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, en menos de una hora, se dan, pues, tres ataques armados, y, pues, sin ni hablar, y pese a que todavía sigue blindada la ciudad, fíjense, fíjense que a pesar de que todavía sigue blindada la ciudad, sigue todavía, este, siguen aquí grupos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, siguen todavía mayor estado de fuerza de la Guardia Nacional, y de, también, de, de, este, de lo que es la Secretaría de la Marina. Vamos a ver cómo enfrenta este tema el nuevo gobernador Alfonso Durazo Montaño, y el alcalde, verdad, Javier Carlos Javier Lamarque Cano, a ver cómo van a enfrentar esta situación, pero en aras de por mientras, pues, a seguir batallando, porque, pues, las cosas van a seguir igual mientras no hay un cambio de gobierno, las cosas van a seguir igual o quizás peor, por lo que estamos viendo, ya ven, ahorita, en menos de una hora, en pleno día, de las dos a las tres de la tarde, tres agresiones armadas, hay dos personas sin vida, entre ellos un menor de dieciséis años, a quien le conocían como el bebé, José Manuel, el bebé, verdad, y, pues, le dieron con calibre treinta y ocho super, con ese, le dieron muerte con calibre treinta y ocho super, con eso, acabaron con su vida, le arrebataron su existencia. Bueno, pues, así está la situación, mis amigos, pues, aquí en el Plan Oriente, tirotean una vivienda, y, pues, no hay más que dar las gracias a todos ustedes. ¿Cuál fue la casa esta? Bueno, pues, así está la situación, y, pues, la casa tiroteada es la de color verde, donde está, adelantito del pick-up del Ford Rojo Este, ahí está la casa tiroteada, es la azul verde que se ve allá adelantito, ahí que, ahí están plasmados los proyectiles de arma de fuego, ¿verdad?, que dispararon sujetos no identificados, pues, ¿qué decir, mis amigos? Nada más hay que andarse con cuidado, hay que tomar todas las precauciones, Cajemes sigue siendo un municipio muy inseguro y va a seguir siendo, mientras no haya la voluntad de las autoridades federales, sobre todo de las autoridades federales, de entrarle al asunto este de la prevención, de la prevención de la vigilancia y prevención de los delitos. Así es, mis amigos, ya van seis ejecutados en el mes de junio, esta casa que fue tiroteada, y, pues, esperemos que hasta aquí, por lo menos sea lo último ya de las hostilidades criminales de este día martes, ya martes 8 de junio, 8 de junio. Bueno, gracias, mis amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, Medios Opsom, como siempre, en el mismo lugar donde se genera la noticia, estos hechos ocurrieron aquí como a las 2.50, más o menos, dos, entre 2.45 y 2.50, ¿verdad?, 14.45 y 14.50 horas de este martes 8 de junio, aquí en la colonia Benito Juárez. Pues ahí están los elementos de la municipal, de la AMIC, y, pues, ¿qué les podría yo decir? Bueno, pues ahí están. Ay, no, hombre, gracias al tremendo Mario Alberto que nos pichó un Coca-Colón porque ya la verdad que ya traíamos el el gaznate, decía mi madre que en paz descanse, ya lo traíamos, ya ya andaba, pero con con la aguja hasta arriba. Gracias, mis amigos, gracias por estar con nosotros, gracias, así que en menos de una hora, eso fue como a las 2.00, 14.50 horas, se cometen, pues, tres agresiones armadas, ahí está. Ya, lo que le digamos, pues, ya sale sobrando, la verdad, porque ya, porque decirles que la policía no funciona, la misma ciudadanía lo dice, que la policía nada más se dedica a colocar bandas amarillas, cintas amarillas y a levantar casquillos, la misma ciudadanía lo dice, ¿verdad?, así que no lo dice el Sami, ni lo dice Mario, ni lo dice Marcos Joel, lo dice la ciudadanía que está sumamente, pues, indignada, llena de impotencia, con el dolor de la pérdida de sus seres queridos, pues, es que no es para menos, ¿verdad?, así está, así se vive en Cajeme y no va a haber otra más que cuidarnos, no hay otra más que cuidarnos, tomar las precauciones y, pues, no andarse enredando, hombre, no hay que, ¿para qué se enredan?, no hay que enredarse con nadie, con nadie, con nadie, no tiene caso, esta situación está fea y espantosa y horrible, gracias mis amigos, ya nos vamos, con permiso, muy buenas tardes, que mi Dios Padre me los bendiga, no les había dado, yo no les había dado yo mi bendición porque como reportero, como este humilde reportero, porque, pues, no hemos parado, pero hoy sí ya, que Dios me los bendiga, cuídese y que no se olvide de nosotros, mi Diosito, porque está feo este asunto, ¿verdad?, está feo y, pues, ya nos vamos, gracias, gracias, con permiso y muy buenas tardes, cuídese, cuídese, porque Cajeme está que arde, las llamas están altas, las llamas están en su máximo esplendor en Cajeme, gracias mis amigos.